El presidente del parlamento descartó que se prepare el terreno para una vacancia presidencial debido a las últimas decisiones del congreso. Quiero descartar, no solamente porque eso le tocará a los voceros de cada bancada, pero en general no existe ningún ánimo, ninguna intención, ni en el pensamiento sobre temas de vacancia presidencial, eso no existe. Rechazó lo afirmado por el congresista oficialista Gino Costa acerca de la existencia de una dictadura parlamentaria luego de las acusaciones constitucionales que se han admitido a trámite contra el fiscal de la nación. En el caso del señor Pablo Sánchez, cualquier parlamentario tiene el derecho de presentar una acusación constitucional, a usted, al televidente, pueden compartirlo o no, pueden debatirlo o no, pueden estar a favor o argumento, pero decir que hay una dictadura parlamentaria, Primero, como digo, es antónima las palabras, o sea, eso es absurdo, los verdaderos demócratas saben que ese término no existe, pero no hay nada, y su rayo, nada en absoluto que esté al margen del marco constitucional ni del reglamento del congreso. Una acusación constitucional a cualquier funcionario tiene un procedimiento y ese se cumple. Galarreta no se mostró en contra del proyecto de Mauricio Mulder sobre la publicidad estatal, indicando que todo tema debe ser debatido.